¡Suscríbete al canal! 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 Jesús León Iniciamos hoy Baila, goza Baila, goza Bailale con sabor Sombroso Sonido Soñeto Jodo la hermosa gente Poblana Orale Venga el ritmo Venga el sabor Esta noche con el sello, con el sello perro, para los unidos pastos, toda la gente de Toluca, San Lupita la Bella. Marcaturias, vamos, Pasa Rosos, Canlica, Pasa Rosos, Canlica, Pasa Rosos, Canlica, El papá del pescado Para José Juan Mi esposa Lucero Y este es El sabor y no lo olvide Así se baila Así se goza El sabor El sabor Y una exclusiva más De Rigoberto García Ya de ser pollo El creador de los éxitos El sabor y no lo olvide El sabor y no lo olvide Se llama Se duele Amor Bonito Frankie Reyes Pancho Te duele Amor Bonito Por la mañana Y eso es Ya no la quise dejar De mis ojos Esta noche se llama Y por él Se duele Amor Mi amor bonito Que ella nunca hizo Me duele Porque yo la me dejé Y ella no Nunca me pudo creer Más no la pudo creer Más no la pudo creer Más no la pudo creer Porque siempre fue sincera Que diamos bendiga Siempre alión Quien donde quiera que ella esté Más no leo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quiere arderte Indentas en sus Brazos Quién en el aire amor Dejo tanta huella en mí que yo no pude olvidarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla Que Dios nos bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Te deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Y en el aire amor Derrota Me duele porque yo la me debe quedar Y ya no Nunca me pudo creer Sonidos de viejo Más en una culpa Lo que sea Esta noche Sonido misterioso Bendiga siempre a eso Sonido roce Y en donde quiera que ella esté Más en Pedro Cruz Digo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejarla así partir fue mi forma de amarla Dejarla así partir fue mi forma de amarla Y ya no Dejarla así pill Hoje Me desganda Es y listo Te he subo Y aún Quío Así que Bes stretched A 여 Dejarla así continues Mi Mi Me Duh Mi Mi U Mi Hasta que llegue ella, y de aquí no me voy Hasta que llegue ella, si lo ven por ahí En brazos de otro hombre Si lo ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre A mí qué me importa, eso da para todos, eso no se rompe A mí qué me importa, eso da para todos, eso no se rompe Eso da para todos, eso no se rompe Eso da para todos, eso no se rompe A ver, el aplauso para el padrino, por supuesto, de bautizos Para Aurelio Ruiz y esposa María Juana Cruz El aplauso para el padrino de esta noche El aplauso señores ¡Vamos, ahí ando! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pero el padrino tiene que bailarse la madrina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 El baile de las canostas ¡No hay una hierba! ¡No hay una hierba! ¡Sanima que es la canción! ¡Vamos a sepatearle! ¡Que se vea, se rueda, que se vea, se rueda! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Esta noche un saludo para los padrinos de los pisos! ¡De Kenry Carriño! ¡El señor Aurelio Ruiz Esposa! ¡Y a dónde están los padrinos! ¡Sanza, sin mis hijos de Pérez! ¡Ya, ya, ya, ya! Así se bailan, el baile de la canosta ¡Aquí hay más amigos y familiares! ¡Se pueden pasar al centro de la pista a bailar! ¡Aquí hay más amigos y familiares! ¡Al centro de la pista! ¡La familia Carriño al centro de la pista a bailar! ¡Hacía en la rueda! La familia Pizarro Para su amor Cariño y esposa Padrino de la fotografía Esta noche en especial Para los padrinos Nuestro amigo Nuestro amigo Ven todos los amigos y familiares A la una A la dos Y a las tres Eso sí señor Eso A ver si Se ponen a bailar Ya que están al centro de la mesa Esto es el pasito perrón Y quedemos con todas las armas a bailar Esto dice ¡Suscríbete! 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 Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca De nosotros se mueve muy rico Con esta canción Con el nuevo del mismo Desde el corazón Con el componente de los amorales Marisa que agua hay gente invitada Lo que se mueve Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca De nosotros se mueve muy rico Y yo digo que ya se cansaron Con el componente de los amorales Marisa que agua hay gente invitada Lo que se mueve Y vamos a bailar Y otra vez Vamos a bailar Este pasito Este pasito perrón ¿Cómo dice? Pasito perrón Burro de voz Este pasito perrón Stop. Estoy de verdad Y la suite de packaging Toda la gente brinca Estoy de verdad Y la suite deиться Sonido. Surdo. Un salido. Esasnicias. Acoco rojos. Vesta su pelo, Llama y un pantalos Quizá ver de qué feasible Esto es... Sonido... ¡Sodiaco! Sonido... ¡Sodiaco! ¡Sodiaco! ¡Papá! 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 ¡Ustedes se la mienten! ¡Y que lo toquen las chicas ardientes! ¡Ustedes se la mienten! ¡Ustedes se la mienten! ¡Vamos a meterlos a bailar! ¡Ustedes se la mienten! ¡Sonido! ¡Sonido misterioso! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes que nada, antes que nada yo quiero escuchar un fuerte, fuerte aplauso para el pequeño, por supuesto, hoy, en nada más y nada menos, en su conquisto. Fuerte el aplauso para el pequeño Kendrick y sus señores padres y a todos y cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias Les quiero dar a todo el mundo A todas las personas que me ayudaron A mis compadres, amigos Familiares Y que se la pasen muy bien Gócenla Y que sigamos así Tenemos permiso hasta las 2 de la mañana Todavía hay tiempo Sigan gozándosela Les doy las gracias A amigos, a familiares Amistades Y a compañeros de trabajo